Buenos días. Es un honor estar aquí presentando nuestra mini presentación en la Semana Nacional de las Pequeñas Empresas 2022. Pero antes de empezar, una breve introducción de WPDC. Somos una de las Small Business Development Centers de Illinois. Recibimos fondos del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois. Mi nombre es Laura Leticia Rodríguez, asesora de servicios empresariales para Illinois SBDC en la WPDC, Little Village. El tema de hoy es sobre las tres razones esenciales por las cuales debe contratar a un abogado cuando está iniciando un negocio. Presentado por nuestra invitada especial, la abogada Noely Serna. Noely Serna es la abogada fundadora de Serna Legal Services, una oficina de abogados corporativos que ofrece servicios legales corporativos a negocios y empresarios a latinos de Illinois en inglés y español. La oficina de Noely redacta, revisa y negocia contratos, trabaja con clientes para incorporar sus negocios y asesora a los clientes sobre las obligaciones regulatorias y legales de su negocio. Antes de comenzar, su propio despacho de abogados, Noely trabajó como asesora corporativa interna en LK. Antes de seguir, voy a hablar un poco de nosotros y los servicios que ofrecemos. El Centro de Desarrollo Empresarial de la Mujer, WPDC, es un líder sin fines de lucro reconocido a nivel nacional en el campo de desarrollo económico de las mujeres. La organización fue fundada en 1986 para proporcionar programas y servicios para apoyar los negocios de las mujeres y fortalecer el impacto de las mujeres en la economía mediante la creación de empleos, el progreso de crecimiento económico y la construcción de comunidades fuertes. Nosotros les ayudamos a obtener acceso a contratos, acceso al capital y acceso al currículo. Los servicios del equipo de servicios empresarial, cual es nuestro departamento, incluyen asesoramiento empresarial y asistencia de gestión uno a uno sin costo, asistencia en el desarrollo de planes de negocio, ayuda con el acceso a la información del mercado y el desarrollo del plan de negocios, asistencia para ceder programas de financiamiento empresarial, asistencia con análisis, planificación financiera y acceso a oportunidades de educación y información empresarial. Y lo último es ayuda con la tecnología, la innovación y el desarrollo empresarial. Y ahora la abogada Noely Cerna va a cubrir las tres razones por qué un abogado es esencial cuando está iniciando un negocio. Gracias, Laura y buenos días a todos. Estoy muy emocionada de poder hablar brevemente sobre lo que es este tema y es un tema muy importante. Como mencionó Laura, un abogado corporativo o en este caso una abogada corporativa puede ser invaluable para alguien que esté pensando en iniciar un negocio y luego también para alguien que decida tomar esos pasos necesarios para en sí comenzar su propio negocio. Entonces, por primer punto, sería que un abogado corporativo puede ayudarlo a evaluar si es más beneficioso para su negocio, operar como propietario único o puede formar una entidad legal para su negocio, como una corporación, una compañía de responsabilidad limitada, que le dicen un LLC en inglés, o una sociedad. Si elige incorporar su negocio, su abogado corporativo puede ayudarlo a completar los requisitos de incorporación, los del registro y licencia para su negocio y así para asegurarse de que todo se haga correctamente. Y ya dependiendo de la entidad legal que cree para su negocio, también el abogado puede ayudar al dueño que tiene ciertas obligaciones adicionales que va a tener que cumplir cada año, como por ejemplo una reunión anual. Y el abogado puede ayudarlo a mantenerse actualizado sobre sus obligaciones. Y ahora, en segundo lugar, una vez que el negocio esté en funcionamiento, sin duda tendrá que lidiar con contratos de alguna manera, ya sea un arrendamiento de bienes raíces comerciales, pueden ser contratos con sus clientes o proveedores, o quizás contratos con sus empleados o contratistas. Luego, un abogado corporativo puede ayudarlo a revisar, redactar y negociar esos contratos, lo que puede salvar a su negocio de futuras disputas o quizás juicios costosos. Y algo que a mí me gusta enfatizar a los dueños de negocios, ya sea de cualquier tamaño de negocio, es que siempre deben abordar un contrato como algo que es negociable. Y lo mejor para usted como dueño de negocio es negociar términos que protejan su negocio y sean justos para ambas partes. Los contratos legales y el lenguaje legal en sí puede ser su propio idioma. Y un abogado puede ayudar a explicar lo que dice el contrato y puede ayudarlo a realizar cambios en el contrato para así minimizar el riesgo para su negocio. Y si trabaja con un abogado corporativo bilingüe, por ejemplo, como yo, también podría explicarles esos contratos en inglés o español para que mejor puedan entender qué es lo que están firmando para su negocio. Y finalmente, el tercer punto es que su relación continua con un abogado corporativo, en mi opinión, es muy importante, ya que su negocio tendrá requisitos legales anuales. Por ejemplo, como renovaciones de licencias, reportes anuales. Y siempre, siempre hay nuevas leyes que puedan afectar su negocio. Entonces, su abogado corporativo puede alertarlo, por ejemplo, sobre nuevas leyes o obligaciones para que sí usted pueda mantener su negocio en buen estado y evitar interrupciones en las operaciones de su negocio. Y así usted, como propietario del negocio, ya tiene un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Administrando su negocio, por lo que tener un abogado puede ayudarlo con los asuntos y requisitos legales de su negocio y eso le puede ser muy, muy valioso. Entonces, durante la presentación del próximo miércoles que Laura explicará, entraremos en más detalles sobre el primer punto y les explicaré en esa presentación por qué y cómo incorporar su negocio. Y espero que nuestros participantes tendrán la oportunidad de hacerme cualquier pregunta en la presentación. Pero de lo contrario, y mientras tanto, pueden seguir mi despacho Cerna Legal Services en Facebook o en LinkedIn, buscando a Cerna Legal Services en ambas plataformas. Y en mis páginas, ahí podrán encontrar ciertos consejos legales y actualizaciones que publicaremos periódicamente. Gracias. Muchísimas gracias, abogada Noelia Cerna. Y ahora vamos a la siguiente página. Y estos son los eventos, o los próximos eventos que vamos a tener. So no se los pierdan. El mayo 10 a las 10 a.m. Regístrese para aprender más sobre cómo prepararse para las oportunidades de subsidios. Cuáles son los grants de Illinois. Ahí vamos a explicar el proceso, qué se necesita, los requisitos. Y luego el siguiente evento es el evento que estaba hablando la abogada Noelia Cerna. Ella va a ser nuestra invitada especial a mayo 11 a las 10 de la mañana. Regístrese para poder hablar directamente con la abogada Noelia Cerna sobre su negocio y entidades legales. Como ya me enseñó, va a hablar mucho de incorporación y, claro, los buenos puntos y los riesgos que va a poder, tiene que, ¿cómo podría decirlo, Noelia? Si me puedes ayudar un poquito en esas. Claro, o sea, hay ciertos riesgos en no incorporar un negocio. Y en la presentación platicaremos un poco sobre los beneficios de incorporar y riesgos si no se incorpora un negocio. Muchas gracias. Ok, so esperamos verlos allí. Y ahora aquí les presentamos nuestra información para que se puedan comunicar. Gracias por atender y vernos ahora en nuestra mini presentación. Y si desea ponerse en contacto con nosotros, mi nombre es Laura Leticia Rodríguez. Mi correo electrónico es lrodríguez.wbdc.org. Y mi teléfono es 312-853-3477. Y ahora se la paso a Noelia para que le dé su información de ella. Gracias, Laura. Mi nombre es Noelia Cerna y mi correo electrónico sería ns.cernalegalservices.com. Y mi teléfono es el 312-601-9859. Muchas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias. Ok.